reconocimiento internacional en Barcelona, España, que se hizo para el coronel Juan Silva Bocanegra y la señora Kimberly Holmes, representante de Off the Trade Mission. Ambos fueron distinguidos con el premio Salón Perú 2019 por su larga trayectoria y por ese gran trabajo social, una gran labor altruista que vienen haciendo estos dos grandes seres humanos, estas dos grandes personas, y que su ayuda humanitaria no solo se ha concentrado en la región de Ucayali, sino ha abierto fronteras a nivel nacional, llevando la ayuda a gente que necesita gente en una pobreza y pobreza extrema que se encuentra. Entonces, gracias a ese trabajo o a ese arduo trabajo que vienen realizando, estas dos grandes personas han sido premiados con este gran galardón, el premio Salón Perú 2019. Entonces, impresionante acto donde el coronel Juan Silva Bocanegra, un gran amigo nuestro, la señora Kimberly Holmes, han sido premiados. Adelante con la noche. Nuestro gran amigo, el coronel Juan Silva Bocanegra, que camina con Kimberly por todo el Perú, hace labor social, apoya a la gente menos favorecida, apoya a la gente pobre, a la gente que tiene inmensa necesidad, a la gente humilde. Ha sido premiado en Barcelona, España, por apoyar a la gente pobre. El coronel Juan Silva Bocanegra, él se encuentra en Europa. Él ha asistido precisamente a este lugar para recibir otro reconocimiento internacional en Barcelona, España. Para el coronel Juan Silva Bocanegra y Kimberly Holmes, fueron distinguidos con el premio Salón Perú 2019, en reconocimiento a su permanente labor de ayuda humanitaria en el Perú. Al coronel Juan Silva Bocanegra, que en esta ocasión, en el Salón Perú, en Barcelona, España, recibió un reconocimiento, ahí está, premio Salón Perú, a reconocimiento por más de una década, conjuntamente con la misión cristiana of the Trade Mission de los Estados Unidos, que encabeza la señora King Holmes, una década ayudando a los más necesitados del Perú. Es el momento que recibe este reconocimiento, este reconocimiento que realmente se lo merecen, tanto la señora King como el coronel Juan Silva Bocanegra. Escuchemos. A un varón de Dios, el coronel en retiro, Juan Silva Bocanegra. Yo veo cómo ama a su prójimo. Yo veo cómo está en diferentes partes del país y donde están los necesitados. Y veo una compañera de todos estos trabajos sociales, como es la señora Kimberly. Ahora, él ha sido premiado en diferentes partes del mundo. La última calientita premiación que hicieron, tanto a Juan Silva Bocanegra, como a Kimberly. Adelante, mi querido Jimmy. El coronel PNP en retiro, Juan Silva Bocanegra, reconocido por toda su labor, su trayectoria, años de apoyo a la gente, a los más necesitados. Usted va a ver, amigo televidente, a través de este informe que nos llega desde Barcelona, España. Adelante, señor director. El coronel Juan Silva Bocanegra ya fue premiado otra vez en Barcelona, España, junto a la señora Kimberly Holmes y Off the Trade Mission, esta organización que apoya a los más necesitados. Y de verdad, nos sentimos contentos, orgullosos de ver que una persona que se identifica con la ayuda social y con nuestra región Ucayali, porque arriesgó su vida cuando estaba como jefe de la Dinandra, acá en Pucalpa, en Ucayali. Y hoy está recibiendo ese reconocimiento que para él es casi normal, porque le gusta apoyar a la gente con sus amigos de su organización. Vamos con la nota, Marcos. El coronel Juan Silva Bocanegra, recientemente a nivel internacional, ha recibido un premio muy importante. Le deseamos el mejor de los éxitos. Entiendo que ha estado en algunos cursos, en unos talleres en España, en Barcelona, básicamente, y dentro de poco debe estar en Pucalpa. Pero esta fue la premiación. Salón Perú se viste de gala para poder reconocer este año 2019 tanto instituciones como personajes emblemáticos y quiero pedir al señor Julio Salazar que suba al escenario. Gracias por estar aquí y por engadenar cada año y permitir que Salón Perú siga existiendo y siga teniendo el privilegio de aquí en Barcelona recibir a los peruanos que siguen haciendo historia. Reconocimiento a la gestión del coronel Juan Silva Bocanegra y a la señora Kimberly Olmes por elevar la ayuda humanitaria en zonas de extrema pobreza en el Perú durante una década en donde entrega a la labor realmente son dignos de imitar. Muchas gracias por estar aquí y creo que este premio es una parte al reconocimiento y al trabajo de honorado que ustedes dan. ¡Muy buen aplauso! Por lo menos, es para mí un honor que ha estado viviendo dentro de Perú y cada año que yo soy de acá y que ha llegado a visitar a la labor de Perú. Dios lo bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor para nosotros realmente que este no es un trabajo sino que es una labor que lo hacemos con mucho cariño y basados en los puestos. Uno es que si estuviéramos en esas condiciones nos gustaría que nos ayudaran y la otra es que siempre hay tiempo para compartir con los que menos tienen. Muchas gracias Tito, muchas gracias Don Julio muchas gracias ante todas estas personalidades y hemos dicho de que hay que ser muy fuerte salir de su país para poder sobresalir fuera y no solamente eso sino también ayudar a otros como ustedes los hacen. Dios lo bendiga. Gracias a Dios de esta oportunidad. Gracias Tito, muchas gracias con mucho amor y gracias a ti con todo mi corazón. Gracias. Quiero agradecer para terminar el estado de orgullo se está comprometido también ayudar a nuestra labor realmente nos emociona esto. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga a todos ustedes. hayan visto ustedes amales televidentes el corazón que tiene el coronel Juan Silva Bocanegra y siempre en compañía de Kimberly nuestra gran amiga Kimberly. La prioritaria es el caso a ambos personajes. Ahí está pues el coronel Juan Silva Bocanegra donde en los precisos momentos será premiado premiado junto pues a esta gran dama a esta gran mujer Kimberly Hall. Un saludo de verdad para ambos que Dios los siga bendiciendo dándole fuerza y salud para y ayuda también para que ellos puedan seguir haciendo este trabajo significativo desde que lo vienen haciendo desde los mil diez ¿correcto? Ya casi una década que vienen haciendo estos trabajos sin ningún interés solamente llevando ayuda a los que más necesitan. Un saludo a la distancia un abrazo a la distancia para tanto para la señora Kimberly y para el coronel Juan Silva Bocanegra. Salón Perú dos mil diecinueve Barcelona España ¿Cómo reconocen el trabajo que realiza una persona? Y qué bien felicitaciones al coronel Juan Silva Bocanegra y a la señora Kimberly Hall qué bien felicitaciones porque nosotros conocemos el trabajo que ellos han venido realizando no solamente en esta región región Loreto Huancabelica en diferentes lugares del país qué bueno y eso se felicita. Personas que hacen este este tipo de acciones humanas ¿no? Al quien más lo necesita y todo el mundo le conoce a nivel nacional le conocen al coronel Bocanegra ¿no?